La persona equivocada puede encontrarte en paz y hacerte pedazos y la persona adecuada puede encontrarte hecho pedazos y llevarte a la paz Puede que hayas tenido alguna vez alguien al lado que te bloqueara alguien que no importa que tan bien hicieras las cosas esa persona tenía una única misión derrumbarte es gente que te tira hacia abajo en lugar de elevarte hacia arriba y es gente a la que denominamos personas tóxicas en ocasiones son gente con la que compartimos 5 minutos pero otras veces es gente que tenemos muy cerca algún familiar o incluso alguna pareja Deshacerse de una persona tóxica no es fácil pero lo más difícil es reconocerla y es lo que vamos a ver en este vídeo En el vídeo de hoy te traigo las señales de que hay una persona tóxica en tu vida y es que cuando la sabes detectar es como si te quitaras una venda de los ojos y volvieses a ver de nuevo por cierto si te quedas hasta el final del vídeo te daré las pautas para que tú puedas neutralizarla y chicos muy importante estoy preparando una segunda parte de este vídeo así que si hacéis llegar este vídeo a 10.000 likes tendréis esa segunda parte sé que es un reto potente pero confío en vosotros y sé que lo podemos lograr así que sin más dilación ¡Empezamos! Primera señal para detectar a alguien tóxico y es que con esa persona no puedes ser 100% tú sabes todas esas tonterías o bromas que gastamos con esa gente que tenemos confianza pues con una persona tóxica no gastas esas bromas no haces esas tonterías porque tienes miedo de su reacción o de que se enfade es por ello que reprimes facetas súper importantes de tu personalidad siguiente señal y es que esa persona tóxica siempre verá un reverso a cada cosa buena que te pase en la vida no importa si te han ascendido ¿vale? si se lo dices a esa persona seguro que te dice algo de este estilo ostras y ya te compensará ese ascenso y ese aumento de salario con toda esa responsabilidad que vas a tener ahora o si te vas de vacaciones imagínate que te vas al caribe o algún lugar paradisiaco seguro que te dice algo parecido a esto bueno pues espero que enhorabuena eh lo primero pero espero que no te pille en época de huracanes es decir siempre ve como lo malo y de hecho jamás se alegrará por tu éxito jamás oirás de su boca cosas como bien te lo mereces te lo has ganado me alegro por ti eso jamás lo oirás de alguien tóxico tercera señal es que la persona tóxica suele ser una cotorra narcisista ¿qué significa esto? bueno pues una cotorra es un pájaro verde que canta muy feo y que no calla ¿vale? pues una persona tóxica es alguien que tampoco calla ¿y cuáles son sus temas favoritos? pues es su vida pero además no cualquier tema de su vida sino las desgracias que le han pasado y los enemigos que tiene tres cosas que hacen sí o sí alguien de su sector tiene éxito la persona tóxica le va a criticar muy pocas veces te hará preguntas de tu vida y la tercera cosa es que cuando empiezas a hablar de tu vida te interrumpirá número cuatro está demasiado pendiente de ti qué detalle ¿verdad? pues no porque es para mal es decir tú estás a tu rollo con tus amigos o amigas sales de fiesta quizá la persona tóxica te va a estar espiando en secreto va a ver todos los stories de la gente que sale contigo y luego no te escapas te preguntará sobre cosas que no te esperas siguiente señal es que piensas mucho lo que le dices y sueles tener como una lista de temas tabús que sabes que no puedes hablar de esa persona por ejemplo imagínate que tu mejor amigo se va a casar ¿vale? y tratas de no hablar de ese tema porque sabes que la persona tóxica es alguien que está soltera o soltero y es un amarecado y se va a poner de mal humor es decir tienes ciertos temas que sabes que tocarlos delante de esa persona tóxica no es para nada bueno y te reprimes siguiente señal absorbe tu tiempo para sus cosas ¿qué quiere decir esto? quiere decir que pasas tiempo con esa persona pero poco a poco te va invadiendo con cosas que sólo son importantes para ella tal vez te pide mucha ayuda para cumplir sus objetivos o te sientes incluso como un peón o un ayudante constante para esa persona y para nada te sientes apreciado o apreciada y por supuesto jamás valorará que le ayudes número 7 el síndrome del imán humano ¿qué significa esto? y esto no es exactamente una señal pero creo que te puede venir bien sabes hay dos tipos de personas aquellos que nos gusta mucho ayudar a la gente y otra gente que le gusta como ser muy ayudada y muy cuidada cuidado porque si eres del primer tipo de personas que te encanta ayudar a la gente si tienes de pareja o conoces a alguien que es alguien muy absorbente ambos podéis ver cumplidas vuestras necesidades la otra persona quiere ser atendida y a ti te encanta ayudar y dar tu ayuda cuidado porque esto provoca que puedas entrar en relaciones que son súper adictivas debes ser consciente de esto yo por ejemplo soy del tipo de persona que me encanta ayudar a la gente y esto ha hecho que poco a poco en mi vida coincidiese con gente muy tóxica que es súper narcisista y yo me sintiese un poco bien en la relación porque me encanta ayudar si tú eres así también vigila siguiente señal es que hay un número inusualmente elevado de locos en su pasado ¿esto qué quiere decir? que en su historia de cosas que le han pasado seguro que te menciona un montón de gente que ha actuado mal con él o con ella esa persona nunca va a ser la mala siempre hay otro malo siempre hay otro villano y jamás son ellos y además no solo hay otro villano sino que hay muchos en cada cosa que le ha pasado hay alguien que le ha tomado el pelo que se ha aprovechado de él o ella siguiente señal es que sientes siempre la necesidad de impresionar a esa persona y no porque te guste sorprenderla sino porque sientes que esa persona no cree en tus capacidades y te hace ver como menos de lo que tú eres y como tú te ves a ti mismo misma como menos de lo que eres sientes la necesidad de decir oye mira lo que sé hacer y mira como te sorprendo y vigila si te ocurre esto a alguien que cree en ti no le tienes que estar sorprendiendo ni demostrando nada todo el tiempo siguiente señal es que la relación con esa persona es ligeramente inesperada y a ti eso te gusta ten cuidado porque cuando tienes una relación ya sea de pareja, de amistad o lo que sea con alguien tóxico es una relación muy inesperada muy de altos y bajos y esto que realmente es súper tóxico precisamente porque es algo que no es previsible puede hacer que te enganches a la relación así que este es un claro indicativo ¿qué hacer cuando esa persona no es indispensable? aquí la solución es sencilla es eliminarla de tu vida recuerda que eliminar a alguien tóxico de tu vida no significa que le odies sino que te respetas a ti mismo o misma de hecho una relación tóxica es como andar sobre cristales una vez te has salido aún tienes las heridas pero te diré una cosa con el tiempo sanan ¿y qué hacer si la persona es indispensable? pues esto te lo revelaré al final del vídeo siguiente punto deja que pase hambre de tu vida y esto te puede servir también para neutralizar a esa persona es decir no le cuentes metas no le cuentes grandes objetivos porque va a utilizar todo lo que le cuentes de tus sueños de esa parte que te hace sonreír lo va a utilizar en tu contra así que ten cuidado no te abras demasiado y es que la oscuridad tiende a imponerse a la luz ¿sabes lo que pasa? que cuando se juntan a alguien tóxico con alguien que no lo es lo que suele pasar es que esa oscuridad de alguien tóxico acaba absorbiendo al que no lo es porque la oscuridad vence es más fácil irse al lado oscuro que inspirar y hacer que cambie esa persona y esto nos lleva al último punto ¿qué hacer si esa persona es indispensable? y para ese punto en especial te he preparado un vídeo que lo grabé hace un tiempo te estaré dejando por aquí un enlace así que haz click porque ahí te revelo un montón de trucos y secretos que puedes aplicar para neutralizar a alguien tóxico por cierto chicos si hacéis llegar este vídeo a 10.000 likes grabaré una segunda parte así que quiero hacer depender ese vídeo de vosotros así que darle caña sé que el reto es potente pero creo que lo podemos conseguir y si te ha inspirado este vídeo te estaré dejando aquí una clase totalmente gratuita que te va a servir para construir una mentalidad arrolladora para silenciar esos pensamientos negativos y para tener total claridad de propósito en la vida además en esa clase también te regalo este libro completamente gratis sin más chicos me despido mi nombre es Miquel Román esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!